No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme y acto Haciendo como que no duele tanto Bueno, gracias Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme y acto Haciendo como que no duele tanto Música Gracias por ver el video. 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 Te fuiste sin la razón, me dio un beso y se marchó. Yo pensé todo estaba bien, pero creo que así no fue, si de mí todo entregué. Y siempre me han pagado más que el cora que te regalé, lo dejaste en mi casa. Y lloro, en este duro que me siento solo, y aunque a veces a la noche te imploro. Que verdad es porque ahora me siento solo, y aunque a veces tomando no la aguanto. Y me dice que no será pa' tanto, y yo intentando contenerme llanto. Haciendo como que no duele tanto. 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 Te fuiste sin la razón, me dio un beso y se marchó. Pensé todo estaba bien, pero creo que así no fue, si de mí todo entregué. Y siempre me han pagado más que el cora que te regalé, lo dejaste en mi casa. Y lloro, y te juro que me siento solo, y aunque a veces a la noche te imploro. Que verdad es porque ahora me siento solo, y aunque a veces tomando no la aguanto. Y me dice que no será pa' tanto, y yo intentando contenerme llanto. Haciendo como que no duele tanto. Haciendo como que no duele tanto. Haciendo como que no duele tanto. No hay mensajes de mi amor. Haciendo como que no duele tanto. 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 No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco bebé, tú te me alejabas más Ya no quise ni entender, porque ahora ya no estás Y lloro, pero te duro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yazo Haciendo como que no duele tanto Bueno, gracias Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, pero te duro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yazo Haciendo como que no duele tanto Y yo intento contenerme yazo ¡Haciendo como que no duele tanto! No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender El porqué ahora ya no estás Y lloro, baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, me entero Que me siento solo Y aunque a veces a la noche Te imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Música Haciendo como que no duele tanto Música Música No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope niña como que no duele tanto Solo no la miré Y poco a poco veré Y te me alejabas más Ya no quise ni entender Porque ahora ya no estás Y lloro Baby, te juro Baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Te imploro Que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Música Bueno, gracias Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro Desde el duro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Te imploro Que vuelvas Porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Música 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 ¡Suscríbete al canal! No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No sope ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contener mi llato Haciendo como que no duele tanto Bueno, gracias Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!